¿Qué está pasando en Ucrania? Porque además, algo muy interesante, Lila, tu hermano Alberto decidió irse a Ucrania a ayudar en lo que es su especialidad, que es toda esta cosa de logística, de alimentos, llevar alimentos a la gente, y te ha estado mandando mensajes y videos que demuestran la terrible situación que está ocurriendo ahí. Así es, Eduardo. Mi hermano Miguel está trabajando con una organización... Miguel, claro, Miguel. Sí, pero que se llama World Central Kitchen, que es fundada por el chef José Andrés, se dedican a alimentar a las personas que están viviendo una crisis, o en este caso a los refugiados que están llegando a la frontera entre Ucrania y Polonia, y me mandó un clip de lo que se está viviendo ahí en tiempo real, cómo está trabajando para tratar de darles comida, diferente tipo de productos que necesiten los refugiados. Entonces, aquí, si se puede, podemos ver lo que hizo Miguel el día de hoy en Polonia. Lo vemos. Lo que más les importa es que quieren seguir avanzando para ver dónde van a poder acabar haciendo una vida nueva, aunque sea temporáneamente. Creo que para ellos, creo que tienen una idea de que esto no va a ser temporáneo para ellos. Creo que están buscando moverse rápido para ya encontrar una vida nueva, la verdad, porque se ve mucha gente que ya, la verdad, no, no lleva ya la idea de que pueda haber la posibilidad de regresar a su país, o si tienen esa idea, que no va a ser pronto. ¿Hay muchos niños? Hay muchos niños, los pueden ver aquí, muchísimos niños. Los perros, muchos perros que la verdad, digo, nunca piensas de los perros, pero literalmente se están muriendo de frío los perros, porque no traen suéterlos, los animales, este, digo, los niños obviamente te da más cosas que nada, pero vienen bien abrigados desde eso, porque en Ucrania hace frío, entonces todos tienen sus abrigos de invierno, pero los perros sí vienen casi muriéndose, que es algo muy triste de ver también. Aquí puedo ver una de las organizaciones que están, pero la gente sigue entrando, hace un frío bastante intenso ya ahorita, empezó a nevar un poco y ya se quitó, y esa es la situación hasta ahorita. A lo que es muy importante de lo que nos narra tu hermano, es, imagínense cada uno de los que estamos ahorita en comunicación, que nos ven en tele, nos escuchan en radio, en redes sociales, tú, Lila, Eduardo, Félix, Francine, toda la gente, imagínense y vean todo lo que tienen a su alrededor, ya sea en su casa, en su oficina, piensen lo que tienen, y piensen que mañana tienen que largarse con lo que cabe en una maleta y que tal vez nunca regresen a su hogar o a su oficina o lo que sea, que tal vez apenas se fueron, cayó una bomba cortesía de Vladimir Putin y todo lo que era de ustedes ya no existe. O sea, una persona que se va así, deja su vida, deja todo el esfuerzo de su trabajo, es un drama pavoroso que difícilmente podemos imaginar, Lila. Son unas imágenes desgarradoras, Eduardo, hoy que pude hablar con mi hermano en vivo, ¿no?, que fueron las imágenes que acabamos de ver, ver a los niños, a las mujeres, a las familias que también dejaron a sus esposos, a sus hermanos, a los hombres mayores de 18 años que no pueden salir de Ucrania porque están ahí defendiendo, ¿no?, a la independencia, a la ciudadanía, peleando en contra de Rusia. Vamos, muchas de estas personas, Eduardo, también llegan con mitad de su familia, ¿no? Sí, para que la gente se entere, si tú tienes entre 18 y 60 años en Ucrania y eres hombre, no puedes salir, te tienes que ir a formar a la Guardia, a la Guardia Nacional, a las milicias para defender. Si eres menor de 18, mayor de 61, te vas para que no estorbes, ¿no? Es terrible. Es un horror y también con estos bombardeos que hemos visto en la ciudad, que es un puerto en el sur de Ucrania, Mario Pol, donde bombardearon un hospital, murieron tres personas, 17 resultaron heridas, que es un punto objetivo, un objetivo clave, perdón, para Vladimir Putin, debido a que también los puede conectar con la costa donde está Crimea, Eduardo, y eso les permitiría cuando Rusia tomó Crimea en 2014, les permitiría entrar desde Mario Pol para entrar ya entonces a la capital de Kiev. Entonces, estamos viendo que la crisis humanitaria aumenta cada día, Eduardo, después de dos semanas desde que inició esta invasión el 24 de febrero, más de dos millones de refugiados ya han salido de Ucrania, de distintos países, pero Polonia es la nación que más ha recibido a refugiados ucranianos en las últimas semanas. Más de 500 personas, según la ONU, han muerto, 43 de ellos niños, aunque las cifras reales se estiman que sean mucho mayores. Y lo que estamos también viendo es que Rusia, Putin, está atacando infraestructura civil, es decir, hospitales, escuelas, casas, lugares donde se está incluso ya considerando crímenes de guerra. La misma vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos, en su visita que está llevando a cabo en Polonia y Rumanía, dijo que se debe de investigar como crímenes de guerra, al igual que la Corte Internacional ya también la está de justicia, la está investigando. Entonces, se espera que vamos a ver un emplioramiento, Eduardo, de lo que se está viendo en tiempo real en Ucrania. Estados Unidos también y la OTAN están tratando de evitar que se va a interpretar alguna opción, como que la OTAN está también interfiriendo de manera directa en contra de Rusia. Y entonces esto se puede desatar entre una guerra entre potencias nucleares, que sería devastadora. Entonces, sí es una situación muy peligrosa, tú lo sabes bien, Eduardo, y creo que el apoyo humanitario que está llegando por parte de Occidente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de ayuda de gastos para Ucrania de 13 mil millones de dólares. Entonces, estamos viendo un apoyo tremendo, pero al final del día los que están en el terreno, peleando por su independencia y teniendo que enfrentar a Rusia, pues son los ucranianos, Eduardo. En Ucrania, además de un ejército donde tienen 500 mil elementos, hay 15 millones de hombres que están entre los 18 y 60 años de edad. O sea, esos son los que tienen que armar. Y cuando tú dices, está muy bien, 13 mil millones de dólares, pero ¿cómo van a llegar las cosas? ¿Cómo van a hacerse las llegar? Porque Rusia cada día tiene más control del aire en Ucrania. Entonces, cuando vaya un trencito entrando desde Polonia, de donde sea, con armas, pues tan fácil como que le van a echar una bomba. Se ha complicado todo y el problema empezó desde que el innombrable pelo amarillo, que era presidente de Estados Unidos, detuvo la ayuda a Ucrania para que lo ayudaran a desprestigiar a Joe Biden. Ahí empezó el lío. Entonces, fueron años perdidos. Y también Europa no creyó que esto fuera a ocurrir. O sea, Alemania todavía antes de la invasión, lo único que le mandó a los ucranianos fueron unos cascos. Pero tampoco Putin creía que iban a suceder las cosas así, ¿no? Yo creo que también... No, yo creo que Putin... No, yo creo que... 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 No, yo creo que Putin estaba decidido a invadir. No, sí. Lo que no calculó es que el mundo se le iba en contra como se le ha ido. O sea, Ucrania... Porque él decía, Ucrania va a caer en una cuestión de días. Él no esperaba el combate, la fuerza que ha demostrado la población ucraniana en contra de Rusia. Ahora, de que vaya a caer Kiev o no, Kiev o no, eso lo vamos a ver en días. Pero ha sido dos semanas desde que inició el primer ataque, la invasión de Rusia en el país vecino, y aún no cae el gobierno. Ahí sigue el presidente. Mira, yo te doy mi pronóstico con base en todo lo que estoy estudiando y tú estarás de acuerdo. Va a caer Kiev, va a caer Ucrania. El presidente, su gabinete, se van a tener que ir a la clandestinidad o largarse del país. Pero Rusia nunca va a poder controlar a Ucrania porque va a tener unas broncas de control para que cada ciudad la controle. Va a ser guerra casa por casa, ventana por ventana. O sea, Ucrania va a ser lo que para la Alemania nazi fue Rusia. Sí, va a ser una posible guerra civil, Eduardo, porque aunque ponga a un presidente títere, de ahí a que lo acepten y de ahí a que no vayan a pelear en contra de ese nuevo gobierno, me parece que es algo inevitable que va a suceder. Bueno, yo espero que tu hermano Miguel esté bien. Muchas gracias, Eduardo. Que se siga cuidando. Y que a ti no te llegue una bomba de Putin porque te vamos a extrañar, ¿eh? Ya no lo sigas diciendo, Eduardo, porque vienes como cuatro semanas diciéndome eso. Oye, es que Washington es objetivo número uno. ¿Tú qué crees, que le va a echar una bomba a Cuernavaca? No, pero ¿por qué quieres? Bueno, me das asilo. Ah, ya tienen un gobernador que no funciona, ¿para qué quieren? Te lo estoy diciendo para que ya te escapes. No, pues ya me voy a ir contigo. Pero sí está muy preocupante y nada más, Eduardo, hablando sobre el espacio aéreo. También hubo un tema súper interesante que Polonia iba a entregar sus aviones militares a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, para que los mandara a Ucrania, Estados Unidos dijo, no, rechazamos la oferta. Entonces, también hay varios temas de logística, de comunicación entre los aliados de la OTAN. Los polandos se quisieron pasar de vivos. Lo anuncian sin consultar a Estados Unidos. Ellos dicen, nuestros aviones se los mandamos a una base estadounidense en Alemania y que de ahí se vayan. Pues no puede ser. Y es peligroso, Eduardo, porque Polonia sí es miembro de la OTAN. Entonces, cualquier movimiento que se tome como un ataque de Polonia contra Rusia, metes a toda la OTAN con el artículo 5 de defensa colectiva. Entonces, está muy peligroso el escenario. Mientras tanto, ya no me desees una bomba y yo te lo agradezco. Bueno, espero que tu edificio tenga refugio. Gracias, Eduardo. Gracias por la refugio. Gracias, gracias.